Universidad Autónoma de Guadalajara. Powered by Arizona State University. Laboratorio de Zoología. Este laboratorio cuenta con más de 5,000 especies de vertebrados e invertebrados, representando a los diferentes grupos de animales que existen en México. En el Laboratorio de Zoología, nuestros alumnos realizan prácticas de laboratorio que les ayuda a reforzar sus conocimientos con base a los temas vistos en clase, identificando diversos organismos y sus estructuras anatómicas para una mejor comprensión y funcionamiento biológico.